Música Irene del Carmen Iturrazaez, conocida como Botitas Negras, nació en Concepción en 1940, llegó aquí, a esta tierra, como tantos otros, tantas, en busca de oportunidades, trabajó en casas particulares, pero las mujeres se ponían celosas de la belleza de Irene, pensando que se enamorarían de ella. Música Trabajaba en un burdel, decían que tenía un amor llamado Orlando Álvarez, él murió en un polvorazo, Irene al enterarse de la noticia se sintió culpable por llevar una vida a los curiosas, Irene era conocida en la ciudad, por ayudar a los desposeídos, a los niños, a los ancianos, ya en el año 1969, Irene fue encontrada en el desierto, desnuda, futilada, carcomida por los animales, y solo llevaba puestas sus botitas negras, que decían era para ocultar una cicatriz que ella llevaba en su tobillo. Música La ciudad, conmocionada, se volcó a su funeral, en la actualidad, familias de diferentes partes del país, y del extranjero, suelen venir a agradecerle los favores concedidos, dejándole flores, velas, placas de reconocimiento, y cigarrillo, como tanto le gustaba. Fuma, Irene. Fuma, Irene. Fuma, Irene. Señoras y señores, ha llegado la hora de abandonar el cementerio, sepan ustedes, que las almas que aquí descansan pueden salir, deambular por estos pasillos del cementerio. Solo me resta decirles que la vida, la vida es un instante. La vida, la vida depende de unirnos. Es por eso que, no se preocupen, abrace a sus hijos, acaricia a sus padres, díganle cuántos los aman. Es hora de abandonar el cementerio.